Al día siguiente, fui a la escuela de mi hija a hacerla de pedo, obviamente. Llegué con mi niña, vestidos iguales para dar más miedo. Mierdina a lo lejos, en el bebedero, tomando agua como el animal que es. Le dije a mi niña, ¿esa es mierdina? Y llega el papá de Mojoncio y me saluda como si fuéramos amigos. Dice, ¿cómo estás, Franco? Digo, ¡ah, chinga! Señor, escamilla para ti, cabrón. Me dice, oye, ¿tendrás un minuto que me regales? Le dije, carnal, me sobran los minutos. A tu hijo no tanto. Me dice, ¿eso qué? Le dije, es un gatito blanco imaginario. Ahorita no tiene mucho sentido, pero cuando veas el chiste te vas a entender. Pero ya se va el gatito. Me dice, ¿tendrás un minuto que me regales? Le dije, sí, ¿qué pasa? Dijo, oye, ¿tú sabes por qué tu hija ya no quiere ser amiga de mi hijo? Dijo, sí, sí, sí. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, no sabes. Bueno, pues tal vez, porque tu hijo anda de puto y no respeta a las mujeres, por eso no le hablamos. O sea, me incluí, qué pendejo. Y me dice, pero no es justo, porque mierdina fue el domingo a tu casa y tu hija le confesó que estaba harta de mi hijo y que ya no quería ser su amiga. Y le pidió a mierdina que le diera el recado de que no lo quiere volver a ver nunca. Le dije, no, 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 no mames, así no fue, güey. Tu hijo y mierdina el sábado se fueron solos al cine. Y me dice, ¿cómo van a ir al cine solos si tienen siete años? Es que no lo había pensado. A lo mejor para ustedes es lógico, pero pónganse en mi lugar. Cuando me contaron me calenté y no pensé con claridad. Y no me di cuenta que era un engaño de mierdina, mis hermanos. Todo este plan maquiavélico y perfecto que puso a discutir a dos señores de 36 años fue un plan orquestado por una niña de siete años para bajarle el novio a su mejor amiga de toda la vida. Las pinches viejas están bien atravesadas de la cabeza, güey. Y en chinga le marqué por teléfono a mi esposa para contarle todo el chisme. ¡Que no mames, la que se armó, güey! Le conté todo, mi esposa bien tranquila. Y dice, te dije que no te metieras. Era lógico que había algo raro. Vente a la casa, por favor. Y ya no hables con nadie. Y mi cerebro entendió, ve, ya es más grande este pedo.